El Bilbao, el Bilbao, la Galapeña también va caliente. Como dije, líder, están lloviendo hostias que no más. Llevamos cuatro días, absolutamente con el barrio normal que he tomado. Casi un día más, un chico, un chico, un chico. Parece que no aprende. Hace 19 años pasaba lo mismo. Pero bueno, los latillos pueden caer, pero los sueños siguen, siguen, siguen. Y con el sueño no van a acabar. Además, crecimos en un pueblo de sueños en el que a veces incluso algunos se rumbren. Por ti depende. Y con el sueño no van a acabar. Y con el sueño no van a acabar. Y con el sueño no van a acabar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!